Padre, me acuerdo de que ayer Te hice una promesa De seguirte para siempre Pero escucho tantas voces Hay tantas distracciones Empujando mi corazón Soy tentado por las cosas de este mundo Por filosofías y poderes que me siguen Necesito tu guía Guíame al lado de Jesús Guíame en tus caminos Ayúdame Señor Guíame al lado de Jesús Guíame en tus caminos Ayúdame Señor Escucho tu sabiduría Guiando el camino De rectitud y paz Guíame al lado de Jesús Pero la batalla continúa Quiero que tú seas El capitán de mi voluntad Soy tentado por las cosas de este mundo Por filosofía Por filosofías y poderes que me siguen Necesito tu sabiduría Necesito tu guía Necesito tu guía Guíame al lado de Jesús Guíame en tus caminos Ayúdame Señor Guíame al lado de Jesús Guíame en tus caminos Guíame en tus caminos Ayúdame Señor Quiero seguirte Con mi mirada en ti Quiero vivir para ti Quiero vivir para ti Oh Cristo Tus verdades me Sostienen junto a ti Quiero seguirte para siempre ¡Siempre! Guíame en tus caminos 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 al lado de Jesús Guíame al lado de Jesús Guíame en tus caminos Ayúdame Señor Guíame al lado de Jesús Guíame en tus caminos Ayúdame